Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Padre nuestro, Padre nuestro, Padre nuestro. Padre nuestro, Padre nuestro, que vas en los cielos, santificado sea tu nombre. Padre nuestro, Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias.